¿Nadie se ha preguntado por qué de pronto aparecen tres hermanos guaperas y se meten en nuestras vidas? Ah, no. En mi vida no se ha metido nadie. La primera y más importante, no seas tú mismo. La gente suele recomendar lo contrario. Típico error. Pues sí, y no estoy de acuerdo con él. Sobre todo si trabajas para mí. ¿Por qué no me contesta? Habrá pasado algo, no te rayes. No voy a venir. ¿Y ese guaperas con el que pasa la mía? Está aparcando. Es que no quiero que se lo pierda. ¿Y se pierda qué? A ver, un momento de silencio, por favor. Chicos, chicas. Exnovias. Quería compartir con vosotros una noticia. Espero que no sea. Isa y yo nos vamos a casar.